...de la gente, ¿no? Y dejar de pelearse abiertamente, ¿no? Porque eso evidentemente no ayuda. Y algunos piensan, dentro del propio oficialismo, que también deberían esconder a Fabiola Yáñez. Digo porque las fotos y todo el escándalo de la Quinta de Olivos debe haber tenido un impacto muy fuerte en las elecciones. Ayer la veíamos a la mujer de Alberto Fernández encabezando una campaña donde se lavaba las manos. Higiene de manos. Higiene de manos. Primera dama lavándose las manos. La primera dama... Lavándose las manos. Gracias, Rubén. Y varias de las actividades que viene realizando, firmando autógrafos, conservers. Esto fue, creo, con Chapatmalal o en Mar del Plata. Bueno, de todo. Este, ¿qué? ¿Con mariachi? No, no, no. Este es el presidente de Perú. El presidente de Perú. Es el presidente de Perú. Perdón. Dale, dale. Seguimos, seguimos. Bueno, acá está bajando del avión presidencial. Ahí está con el presidente de Perú. Con Castillo. Con Castillo. Pedro Castillo. Sí. Está, bueno. Fabiola en el centro de la escena. Concétrese. A ver, y lo que pasó acá... Karina... Te pongo en autos de algo que estuvo sucediendo ayer. Una diputada del radicalismo, Karina Banfi, ya había presentado un pedido de informes para saber respecto de gastos personal que tiene a su cargo Fabiola Yáñez, que estuvo trabajando con ella, sobre todo en el periodo marzo 2020, agosto 2020, que fue el de la cuarentena más dura. También ese pedido habla del adiestrador del perro. El adiestrador del perro. Y del peluquero, Federico Abraham, si no me equivoco, que también ingresó muchas veces a la Quinta Olivos, donde lo que buscan también es conseguir más información respecto a todo lo que ya se difundió del Olivos Gate, que está en la justicia, pero la verdad que hasta ahora está trabadísimo en la justicia. Y queda solamente en el festejo. Está Karina Banfi con nosotros. Karina, contanos qué es lo que te contestaron, si es que te contestaron algo. Karina. Se quedó congelada la imagen. No tiene audio, me parece. Ya volvemos con ella. Ahí está Fabiola. Lo que reclamo ahora es que el pedido de informes no se lo respondieron. Hay una ley, recordemos, de acceso a la información pública, donde los gobiernos tienen la obligación de responder todo tipo de información solicitada, información que sea pública, en un periodo prudencial. En este caso en particular, no lo respondieron. Por eso ahora hace una denuncia que si no le responden, después tiene que accionar judicialmente. ¿Cuánto habrá influido, Luis, Costa, todo el escándalo del Olivosgate en la elección y toda esta frivolidad de Fabiola Llanes? Mirá, yo creo que enormemente. ¿Enormemente? Sí. Sí, sobre todo, inclusive en parte de lo que se llama, como generalmente usamos el término núcleo duro, pero hay un núcleo duro que generó mucha expectativa positiva en la experiencia de Alberto como una versión superadora de un quineurismo, si querés, más institucional y toda la pandemia termina, si querés, el último episodio de esa cadena es eso. Ahora, sin embargo, Luis, después de las elecciones, a mí lo que me sorprendió es que Alberto Fernández le empezó a mostrar más a Fabiola Llanes, contrario a lo que uno creía, que la iba a esconder. No, la llevó, de hecho, a la Casa Rosaria después de la derrota. Exacto, la vimos ahí, la llevó a un anuncio, después las imágenes de ella bajándose del helicóptero con Alberto Fernández, ahora está muy presente en redes sociales con esto que contábamos ayer, de esta actividad para concientizar en la higiene de manos con otras primeras damas de la región, pero no sé, Luis, cómo lo ves vos, pero me llamó la atención que la presenten. No, no, Alberto Fernández tiene una larga tradición ya en hacer al revés de lo que se espera, por ejemplo, cuando fue lo del episodio de la docente atacando a los alumnos, que todo el aparato político de él se mostró en contra y al otro día la salió a defender. Así que, digamos, en general, si hay una característica de él es que hace al revés de toda la expectativa que se espera. De hecho, su gobierno es como una metáfora de esas características, ¿no? Bueno, dicen, Gabi, que Cristina se enfureció cuando la vio bajar del helicóptero a Fabiola Llanes el día después de la derrota y que fue lo que generó después toda la avanzada, ¿no? Sí, que fue una de las reacciones principales. En un momento donde Alberto Fernández decía acá no cambiamos nada hasta noviembre, sigue todo igual, en todo caso, hacemos cambios de medidas, verla bajar a Fabiola Llanes, que muchos identifican como una de las responsables responsables por esta imagen, por este video, este festejo en fase 1 de la cuarentena. No se podía salir de la casa más que para trabajar. Muchos creen que fue responsable en el kirchnerismo también. Bueno, a ver, cortito, porque ya estamos pasados con esto. Karina Banfi está haciendo este pedido de informes. Karina, ¿nada te contestan? No, no han contestado directamente. Nada. Quiero ser rápida y categórica. Cuando el Estado no responde a un pedido de acceso a la información, está violando los derechos humanos de los argentinos y las argentinas. Y vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con esto. Principalmente porque todos necesitamos y debemos saber cuánto nos cuesta una primera dama, así como cuántos son los costos que lleva adelante la vida de un presidente o de una familia presidencial. Esa es información que a nosotros nos tiene que importar porque somos nosotros con nuestros aportes de todos los contribuyentes que ellos viven durante cuatro años. Entonces, la verdad, el silencio de la Secretaría General responde principalmente a la violación de un derecho humano. Si decimos que el acceso a la información es un derecho humano, entonces ellos los están violando. Karina, mil gracias. La seguimos. Estamos atentos a ver qué te responden. Gracias. Karina Banffi, diputado. Vamos, Rubén, a la tres. Sí, señor, vamos. Anuncios económicos, economía electoral. Bueno, hay confirmación de lo que venías hablando hace un ratito, ¿no? Aparentemente la jubilación para más 55 estaría saliendo. El propio Sergio Massa estuvo haciendo alguna declaración con relación a eso diciendo que sí, el gobierno está analizando el tema del adelantamiento, lo que se conoce como prestación adicional por desempleo. Analizando, todavía entonces no es oficial. Pero Massa le empezó a... A ver, todos sabíamos que estos papers estaban arriba del escritorio del presidente, ahora calculo que el de Del Manzur, y arriba del escritorio de Claudio Moroni. Sí, pero está teniendo más fuerza la idea de que es inminente un anuncio en esa línea. Bueno, a ver, economía electoral, moratoria. Atento con esto. También de Sergio Massa. Está muy generoso Sergio Massa, otra vez, con los fondos públicos, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dijimos aquí? Sí. ¿Algún anuncio a Massa le tenían que dar? Ya le había, en su momento en marzo fue la suba del piso de ganancias, la que fue a 150 mil, el gobierno le dio todo el escenario a Massa para ese tema. Bueno, ahora también para esto, esto es un reclamo, acá viene atrás un reclamo de endeudamiento de distintas organizaciones que van desde clubes hasta personas físicas, hasta personas humanas, por el endeudamiento que han tenido, por la deuda que han acumulado en distintas cuestiones. Lo que se está hablando es, en primer lugar, una condonación fiscal y a su vez una extensión de la moratoria. Es decir, la condonación fiscal es para condonar deudas tributarias a aduaneras de seguridad social que alcanzan... Eso es perdonar. Eso es perdonar. A clubes de barrio, bibliotecas, cuarteles de bomberos, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones civiles y fines de lucro, sociedades de fomento, que han tenido acumulación de distinto tipo de deudas. Ahí a mí lo que me da miedo es que no que pongan al club de barrio que está al borde de la quiebra, sino que en el medio metan la fundación, no sé, el Instituto Patria. Aquí entran también pymes con deudas inferiores a 100 mil pesos. Son deudas que se generaron hasta desde la moratoria anterior a esta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te dice el gobierno? Bueno, todas las deudas anteriores tendrían que haber entrado en la moratoria que se cerró en junio de este año, recordemos. La moratoria grande. Lo que se está pidiendo también es una extensión de esa moratoria. Pero ahí entran otras cosas. Ahí entran otros impuestos y entran dentro de las condiciones de la moratoria. Tampoco las cuotas son las mismas. Las cuotas de este nuevo plan de pago están buscando que sean menores a los que fueron de la moratoria, porque si no, directamente lo que estás haciendo es incentivar un festival de no pago continuo. Te hago una pregunta afuera, me quedé pensando. ¿El Instituto Patria puede entrar acá? ¿Tiene deuda? No sé, digo, si tuviera deuda. Si es una organización sin fines de lucro, sí. Mirá. No creo que sea un ANG, porque me parece que no entra... No, pero una fundación... Una asociación civil, una fundación... Una asociación civil. A ver, tenemos más de la placa para mostrarles de estos anuncios. Economía electoral de Rubén Rabanal. Como verán, hoy no hay economía electoral porque es un festival de anuncios. Dale, segunda placa. A ver, ¿pasamos a la próxima placa? Ah, sí, ya viene, dale. Ya viene. Bueno, contalo, contalo. No, que justo del equipo de Massa aclararon bien las declaraciones que dio en radio esta mañana y hacen eje en este punto, o sea, claramente de toda la entrevista que vimos nosotros donde habla de la interna del Frente de Todos, habla de la posibilidad de convocar a más votantes. El eje de Massa está en el alivio fiscal y dice queremos terminar de resolver los problemas de los sectores perjudicados por la pandemia generando un puente y reactivando la economía. Eso es lo que plantea Sergio Massa en nuestra entrevista esta mañana sobre este tema sobre la moratoria. Seguimos con los anuncios. Bueno, y aquí, ahora vamos a esto. Antes estábamos hablando del perdón fiscal. Ahora estamos hablando específicamente de la moratoria. Como te dije antes, para deudas menores, acá estamos hablando de que alcanza Pymes, deudas menores a 100.000 pesos. Y para todas las deudas vencidas, entre el 1 de agosto del año pasado y el 31 de agosto de este año. La cantidad de cuotas está reducida a la mitad. Esto es la extensión. Básicamente, porque no te dan el mismo beneficio que te dieron en la mega moratoria anterior. Y los que parecen...